Otro reto táctico más, vamos a ver a qué lo llegamos con la cuenta de MC Luison. Podría estar usando mi cuenta, ya sabéis, porque alguno habéis visto otros retos que he hecho con mi cuenta, estoy en 2600 o por ahí de ELO. He preferido por esta porque me parece para el programa en sí es mucho mejor que podamos ver más soluciones, que podamos ver más problemas y también de todos los niveles empezando desde los menos fuertes, porque si no, claro, llegamos a los más fuertes y es durísimo. Igual vamos a llegar a algunos realmente fuertes, igual de aquí ya he fallado hace un momento uno, o sea que os invito a que participéis con el Hashtag ChessTV en Twitter, Hashtag ChessTV. Voy a ver si estáis poniendo ya algo. Voy a echar un vistazo, voy a echar un vistazo a ver si estáis con... Bueno, todavía no, todavía no os habéis animado. Bueno, hay un tuit ahí de Chess.com y de Federico Alejandro, que hay otro por ahí que pregunta que cuáles son las mejores aperturas, pero ese es más antiguo, ese de ayer, que tuvimos preguntas y respuestas. ¿Visteis el preguntas y respuestas de ayer que me preguntasteis cosas? Oye, ¿qué cosas me preguntabais? Y de política, de mi vida privada, de muchas cosas, pero bueno, conteste a las que quise al final, ¿no? O sea que incluso tal vez hasta mentí, o sea que tampoco... Bueno, no, no mentí. Pero bueno, por aquí que estáis saludando, se escucha doble, me decís. Bueno, ¿sí? Pero bueno, por aquí... Ah, sí, se escucha doble, claro que no tengo... Ahora ya me voy a dejar de escuchar doble. Ya, ya no me escucháis doble, ¿a que no? ¿A que ya no me escucháis doble? Lo he solucionado. Bueno, he tenido, para solucionarlo, he tenido aquí que invertir un poco de ciencia en realidad, porque claro, no, eso se escucha doble, pueden ser muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que como soy un experto informático, hacker, especialista en software, en hard drive, en todo, en computer, en todo soy un experto informático, pues claro, he dicho, pues es que como tengo el vídeo al mismo tiempo viéndolo y el micrófono abierto, por eso se escucha doble, ¿no? Por ahí todavía lo estáis diciendo, que hay un pequeño eco, 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 eco. Ya se ha quitado, ¿eh? Ya se ha quitado ese eco y... Bueno, pues nada, vamos a... Vamos al lío, vamos al lío, vamos aquí a resolver problemas, a ver hasta dónde llegamos, a ver hasta dónde llegamos... Yo creo que me gustaría por lo menos vamos a los 2.500, ¿no? No sé cómo lo veis, es mucho hasta qué... Podéis ponerlo en el chat, hasta qué lo pensáis que puede ser, ¿eh? A ver... Bueno, a ver... Ya está. Bueno, pues... Pues, 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 pues... Nada, ahí estaba hablando con mis compañeros. No es que yo... Oye, no, lo toméis a mal, que de vez en cuando me dicen algo en el equipo de... Oye, que sube la luz, baja el volumen, que se te oye mucho, ¿qué hay eco? A veces me decís, ¿qué hay eco? Pero esta vez no ha sido el equipo quien me lo ha dicho, me lo habéis tenido que decir vosotros. Bueno, por ahí, por ahí me preguntan... Por ahí me preguntan... Tengo casi 2.900. Tienes que superarme. Bueno, pues si tienes 2.900 deberías estar haciendo el directo tú. Bueno, vamos allá. Vamos a ver aquí, que me juegan alfil B7. ¡Ah! Aquí me como ese caballo con el peón. ¡No! Aquí lo que voy a hacer muy hábilmente... Dama D4 parece la jugada. Pero me molesta alfil G7. Y cuando como, me come. Ah, pero tengo Dama F2. Ahí, ¿no? Vamos a... ¡Oh! ¿Por qué no? ¿Qué? A ver qué dicen aquí, que Dada Solu... ¡Qué mal empezamos, ¿no? Dama E2. Ah, bueno, esa de sencilla. Bueno, ¿y qué le pasaba a Dama D4? ¿Qué le pasaba a Dama D4? Hombre, lo voy a poner aquí para que lo veáis todo. ¿Qué le pasaba a Dama D4? ¡Ah! Que no amenazo mate. Que se me ha pasado que no amenazo. Claro, me dicen caballo por D3. Claro, es que esta no vale. ¿Por qué? Porque me hacen aquí, jaque y se va este y igual hasta tengo que cambiar Dama y he perdido el caballo. Pues fijaros que mal empezamos. Voy a tener que concentrarme. Ya estoy concentrado. Ya no puedo fallar ninguno. Vamos allá. Vamos allá. ¿Qué injusticia dice? Bueno, 2284. 2284 y aquí estamos. Bueno, a ver aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Algo hay que hacer. ¿Qué sé? F6, ¿y dónde va esa Dama? Porque si se va a H5, tengo alfil F2, jaque y gano la Dama. Creo que es F6. Jaque. Dame esa Dama. Bueno, ahí he recuperado algún puntillo, hombre. Ahí hemos recuperado. Ay, me gustan los de final. Estos me gustan, lo confieso. Lo confieso. A ver. ¿Qué pasa si hago... Estos me gustan, pero son complicadillos. A ver, si hago D7, me hace... Me hace... Rey E7. Pero hago caballo E6 y luego... Yo creo que es así. Así... Y así, jaque. Y así. Bueno, 2300. ¡Qué momento! ¡Qué emoción! Yo no he pensado que iba a llegar a los doble... Bueno, vale. Me dejo de tontería y de payasada. No, no me dejo de payasada, que tengo por aquí una nariz. Bueno, está bien. Vamos a no hacer demasiado el gamberro y vamos aquí con otra... Oh! Oh my God! Oh my God! Very, very, very beautiful. Oye, lo hago en inglés, con mi inglés macarrónico. Macarrónic English. Macarrónic English. Eso ha estado bien. Tengo mis dudas, eh. Tengo mis dudas. Tengo... Hombre, F6 es la que se va de la mano. Pero aquí hay mucha... Aquí hay mucha tela marinera, eh. Aquí hay mucha tela marinera. Vamos a ver. Yo puedo comer en G7 y luego hacer F6. Esa... Esa mola. Pero... Tengo otras opciones. ¿Qué pasa si como en G6? O en G6 me da igual. Usted... Usted hay que pensarlo, eh. A ver, yo que he estado publicando algún vídeo de finales de peones hace poco. Y mira, y ahora aquí me atranco. Hay que hacer algo con el de F. Porque si no me comen en F5. O puedo hacer G7, claro. O sea, puedo comer en G7. Rey por G7. Y F6. Rey G8. No. No me gusta. No me gusta comer en... Pero, ¿y si no es? Si ahora... H7 no será, ¿no? H7. Ah, no, no. Tiene sentido. H7 para comer con hake. Bueno, comer en G6 es la que tiene más sentido. Yo tendría que crearme un peón pasado. Claro, ¿qué hay que comer en G6? Luisón, déjate de tonterías. ¿Qué hay que comer aquí? Claro, hombre. Y ahora es cuando llega la pregunta del millón de dólares. Bueno, tampoco es tan... Estoy ganando, ¿no? Comiendo en G6. Es que a lo mejor hay varias maneras de ganar. Pero así estoy viendo que gano. Bueno, aquí ya no es tan sencillo. Mira tú. ¿Cómo el G7? No, que lo ahogo. Aquí tiene que ser H7. H7. Rey H8. Rey F7. Tiene que ser H7. Y aquí tiene que ser Rey F7. G5. E4. Y crono primero. Y luego tengo el hake en E4 y el mate en H4. Ahí vamos. Allá vamos. Allá vamos, mis valientes. Venga, corre, vuela. Sí, señor. Ya tengo este hakecillo sutil y este matecillo. Que había que ver. Bueno, está bien. Ya vamos a ir subiendo poco a poco. Poco a poco subiendo, amigo. Un poquito a poquito. Que tampoco puede ser todo de golpe, ¿eh? Por favor. ¿Qué pasa con el alfil de E6 en esta posición? Que está ahí. No sé, ¿no? ¿Qué pasa si el alfil de E6 en esta posición? Y que encima ganó la dama, ¿no? Ah, no, tiene que hacer una dama de 8. pero bueno que que vamos a hacer aquí si no es torre con ese algún mate yo hago eso para empezar y ahora un dama f3 y no sé cómo me van a parar aquí los mates 3 y me da más y tengo un torre 7 si se mira tú mira tú mira tú dama f3 hay que pararlo así creo que tengo esta jugada de ese bello tema llamado intercepción porque se me comen 7 beautiful beautiful dame esa dama hombre la mesa dama por favor que decir por el chat oye que este v hasta que este v compartí hacéis una captura de pantalla podéis decir que soy uno de los streamers más atractivos del momento incluso de la historia porque tampoco es una cuestión de ser modesto y bueno podéis podéis poner alguna frase ingeniosa podéis ganar una suscripción diamante a que estoy esperando para irnos a twitter hasta htv ya si grabáis un vídeo ya se graban vídeo solo pensar en lo que ocurriría si grabáis un vídeo y se me pone se me ponen los pelos de punta en vez de regalar una te digo bueno pues eres suscriptor diamante hasta el 2483 de él ojo vamos allá vamos a por otro va hoy y un finalito con lo que me gustan a mí los finales con lo que me gustan a mí los finales bueno yo haría la buena quería torre a 1 en esta posición francamente así a golpe de vista haría torre a 1 para hacer torre h1 y coronar ahí mi peón está mal es que él me va a hacer torre 2 hacke rey f3 torre f2 hacke rey e3 torre h2 pero entonces yo increíblemente pero entonces yo increíblemente abandono abandono, abandono no, simplemente a ver que hago yo aquí que pasa si le damos un pasito a ese peón un pasito muy chico, muy pequeño casi imperceptible un pasito para que vaya a coronar y para que no tenga sentido el el hacke ese que me quieren dar por cierto estoy viendo que a los hacke rey f3 me hacen g2 y me coronan oh yeah oh yeah yo voy a tener que hacer aquí el h7 muy rápido h7 hacke claro que si me dan el hacke a h7 si hago h7 y me dan el hacke ya luego no pueden parar el peón pero si hago h7 y me hacen torre h5 que es la dolorosa pues yo tendría que hacer torre a7 pero ahí por ejemplo me hacen rey g4 pero yo puedo venir con con alguna yo creo que es h7 la hago la hago público porque torre h1 que yo estaba pensando antes me dan hacke rey f3 torre h2 no es tan claro o sea que pasa que pasa si torre h1 bueno habíamos dicho que había hacke única torre h1 torre h1 torre de 2 hacker rey f3 g2 no vale porque me como la torre y tengo controlada la coronación torre a1 torre de 2 hacker rey f3 no veo nada mejor que torre h2 torre h2 torre h2 torre h2 si torre h2 torre h2 voy a hacer esta pero con muy poca bueno tenía muy serias dudas y ahora si tengo torre aquí hacke y me como este bueno un puntito se ve que he tardado mucho se ve que he tardado mucho que decir por aquí que debo una suscripción a celta z top que nos diga ahora su usuario bueno que nos diga el momento de la suscripción del vídeo de ayer donde dimos esa suscripción y vamos a vamos a dársela vamos a dársela gracias por apoyar a perma le da al otro gracias por apoyar bueno nos tienes que decir cuál es tu z top nos tienes que decir cuál es tu usuario para empezar en che.com eso eso es importante para darte una suscripción suscripción uy que no me sale perdón suscripción diamante bueno aquí estamos con 2314 luchando como los luchadores más valientes del mundo mundial y yo estoy tentado y tontado estoy tentado y atontado de jugar dama h5 con la sencilla idea caballo por f3 seguido de dama h1 ¿alguien pone alguna objeción a ello? pues no pues nadie la ha puesto la he hecho y oye aquí estamos que me quieren ganar que me quieren ganar aquí el vil vil traidor y villano de mi rival ¿qué pasa si dama f6? siempre hay que calcular en estos casos también el típico torre 8 pim pam pum o incluso el alfil por h6 seguido de un torre 8 ¿no? que el rey queda ahí un poco al desnudo ¿no? pero pero no lo tengo muy claro a ver a ver a ver ahí está el para que ya va a tener ahí su suscripción diamante el amigo ya he le he dado ahí la voz de alarma bueno tengo mi duda entre dama f6 idea de torre 8 y hasta el alfil por h6 a lo bruto porque alfil por h6 torre por h6 torre 8 jaque torre por e8 f por e8 rey e8 torre e1 jaque pero no se descubren en el 5 y no parece que o sea eso es un disparate lo que estás diciendo Luisón ya no vuelvas a intervenir por favor y dama f6 que no la hemos dicho pero también tiene bastante veneno más que en f6 porque es que amenazo también dama e8 oh oh que cosa más bonita he visto he visto aquí una cosa muy bonita coronando un caballo lo que pasa es que no sé si es dama e6 o dama f6 la primera yo creo que sí no esta para atacar la torre también oh pero bueno pero no yo había visto aquí una belleza yo había visto aquí una belleza coronando aquí como era lo que había visto yo yo había visto alfil e5 mirad yo había visto alfil e5 oh lo voy a poner para que veáis lo que yo he visto que luego ahora vamos a ver que es malo lo que yo había visto es terriblemente malo pero dejadme que os lo muestre yo había pensado aquí alfil e5 alfil h6 jaque torre por h6 dama por h6 alfil g7 y yo pensaba que aquí tenía torre 8 torre por e8 además me lo estaba dando el free lo he visto jaque rey por g7 y aquí coronar un caballo y ganar ahí pero me ha pedido solo la primera y yo había visto aquí toda esta combinación no puede ser no puede ser venga me voy a venir aquí otra vez a esta pantalla tan bonita a la vez que divertida y visual y me voy al fin me da un puntito me da un puntito el entrenador de táctica porque no sabe todo lo que he visto no lo sabe si lo supiera ahí me da la sensación de que este problema yo ya lo he lo he tratado me ha salido en otra ocasión de todas maneras aquí no hay nada mucho mejor que aquí no hay nada rey de uno no es forzada no me están coronando no tengo no tengo muchas otras bueno tengo alfil de 6 no porque me coronan jaque rey por torre por de 6 y se acabó yo creo que era esta un momento este está así este lo he resuelto yo en otra ocasión este problema este problema lo he resuelto yo en alguna ocasión alfil de 6 me corona como jaque aquí 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 pues yo creo que este lo he pues no la verdad es que este no me había salido estaba ahí con que me había salido este no me ha salido pues así era la solución pero hemos perdido 7 puntos y me está costando trabajo subir de los 2.300 ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le hago? si soy así de flojito bueno a ver que una mala tarde la tiene cualquiera yo estoy ahora mismo en horas bajas ¿no? eso es cierto yo lo reconozco que no estoy en mi mejor momento que hay buenas rachas y yo paso una buena racha luego una mala luego 10 malas luego una medio buena así se van mezclando bueno ¿qué hago yo aquí? ¿por qué no me como esa torre y luego hago un dama de 4 y hago ahí una doblea de gaza? ¿qué problema tiene esta? ¿me como esa? ¿qué la hago aquí? y toco todo pues me como el caballo ala siguiente hemos subido ahí un poquito sí tengo hackes a la descubierta varios pero solo uno es bueno torre por F4 es el que a todos nos gustaría hacer pero torre por F4 torre G5 torre G5 torre G5 que me tiene que comer con rey jaque mate oh que beautiful oh esta no ha faltado con esta oh my god le puedo hacer alfil F2 hack que para que haga G3 ya tengo torre H5 mate ¿no? y si me hace rey por G5 tengo H6 este matecillo no te escapará amigo mío bueno 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 poquito a poquito venga vamos a los 2.400 por lo menos antes de que de que llegue la hora de show ¿no? por favor hombre por favor es que si no no tiene esto gracia no sé si la tienen en cualquier caso porque me dejo las piezas me comen los muñequitos ¿qué pasa aquí? ¿qué problema hay aquí? esto porque es un problema esta posición ¿qué problema tiene? ¿qué problema hay aquí? la dama la clave es la dama que no tiene B8 que no tiene B7 que tiene B6 ¿qué pasa si ataco esa dama? ¿qué pasa si hago A4? me tiene que hacer Dama B6 y hago A5 me tiene que hacer Dama B5 y hago caballo A3 ya está ¿no? me como esa dama dame esa dama ¡oh no! Luisón ¿por qué te has equivocado de una manera tan cruel? pues no sé por qué porque ah porque ahí se venía a D8 luego estoy viendo que si va D8 algo voy a intentar de nuevo la clave la tengo la clave la tengo es esta ¿ves? y ahora aquí va resuelto pero ahora ya sin puntuación claro me he precipitado muy mal tenéis que decirme Luisón por favor no te precipites que ya sabes lo que pasa mira los puntos que me han quitado otra vez ahí en 2320 sufriendo y pasándolo mal bueno esto tiene toda la pinta de un hack en H5 rey de 7 tam de 6 no voy a entrar en el fail ¿no? A más G4 sí yo creo que es esto sacrificar el peón de E6 para extraer al rey porque si no voy a repetir me va a jugar E6 que no entonces hago un momento hago esta hack en G4 ahora un momentito un momentito tiene Dama F7 ¿no? que jugada Dama F7 ¿no? aquí que no me pueda hacer E6 amenazo Dama si Dama y 8 Dama por D5 mate si no le voy a hacer D6 yo voy a hacerla estoy aquí que me cuesta esto es lo primero que he visto Dama G ah el field de 3 directo quiero ver por qué no valía la mía me voy a venir aquí a verlo ¿por qué no valía la mía Dama H5 hack aquí Dama F7 ahora dice que no que hay caballo por E5 y ahí claro es que he sacrificado una pieza yo no contaba con que ya había sacrificado una pieza oh my god mira además me estaban diciendo por aquí me la estaban soplando pero claro me han engañado me han engañado árbitro árbitro aquí que no voy a subir de los dos 300 ¿qué hacemos? torre B8 bueno tengo caballo C5 en realidad también y a los hacke que no tiene otra que dar hacke jugar al field de 7 a ver caballo C5 Dama B5 hacke tengo que hacer ahí C6 para que la no para que no tenga A5 C6 hemos dejado ahí sin casillas venga dame puntos que hombre que 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 bueno este lo veo aquí al vuelo este lo veo al vuelo hacke esta es una red de mate conocida con la clavada 7 puntitos que rápido venga así así lo quiero todo venga vamos vamos por favor tengo un peor en el F3 tengo ahí una dama que le gustaría dar mate a ser posible tengo un peor yo en una rápida haría torre por F5 tengo un caballo E2 que y luego Dama H5 os ha gustado esa caballo E2 que pasa si hago Dama H6 Rey H2 G4 estoy aquí muy complicándome mucho aquí ya está o sea Rey H2 a viaje 4 bueno venga vamos a seguir a los 2 400 por favor a los 2 400 por favor tengo o no tengo torre por H7 es lo que quiero tener pero no parece ahí hay que abrir la posición del rey lo que le puedo comer esa torre si se comen mi Dama hay caballo G6 y ya está ¿no? bueno bueno ahí 6 puntos y yo venga vamos a los 2 400 hay que llegar pero rápido o sea no vale con llegar hay que llegar y rápido está bien hombre hombre por favor quiero quitar el caballo y crear amenazas varias ¿qué pasa si hago caballo C7? mira caballo C7 le ataco el alfil que no lo puede defender todo no me como el caballo ese no lo cambio primero que si no me comen aquí y me como aquel ah caballito suelto venga 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 estoy a mitad de camino de los 2.400 vamos vamos hombre ya está bien por favor por favor que pasa aquí que combinación extraña hay aquí que que alfil B4 podría ser no que me hacen caballo B4 bueno un poco de calma yo creo que no nos vendría mal pero que calma que calma que calma hay que hacerlo rápido vamos 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 como que calma quien ha dicho calma que es calma cuando donde por qué no sé este me resulta molesto este me resulta molesto la dama está ahí atacable como estamos de pie cecilla estamos en igualdad me amenaza alguna descubierta con el caballo no lo sé tendríamos que considerar los dama por C8 oye que pasa si como en F6 y me como el de D5 y me quedo tan ancho venga hombre no me pongas de estos que me despistan mucho porque son en teoría fáciles pero claro esa dama la quiero para mí suena a frase romántica esa dama la quiero para mí es la dama de mis ojos la voy a conquistar jugando torre G3 y atrapándola oh yeah torre G3 dama H4 dama G2 me quitan la torre para escapar vilmente por otra parte no 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 pero torre G3 vamos puede ser también G5 no pero G5 le abro yo mismo esa dama hay que atraparla con G5 también abro ahí para eso cuidado pues pues que hacemos yo creo que torre G3 tiene que ser porque no sé después de dama H4 si tengo que hacer G5 probablemente peón por dama G2 dama H5 torre G6 se me escapa se me va 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 y G5 que me hace porque cual estoy que a veces ocurre que se obsesiona uno con un tema y luego no tiene nada que ver pero yo creo que tiene que ser la dama negra que está ahí medio atrapada como como ganarla es la cuestión torre G3 dama H4 quizá hasta tenga una dama G2 G5 este se me está aquí poniendo difícil este se me está atrancando más de la cuenta más de lo que yo quisiera oye y F4 para torre E3 que estoy viendo ahora F4 y sigo controlando esa casilla y le gano con torre E3 ah no que me comen en D3 y si hago torre E3 para F4 y si hago primero torre E3 para F4 toma dos puntos bueno ha sido poco pero me gusta haber sacado este una regla curiosa que muchas veces decimos cuando vemos una variante interesante y no funciona cambiar el orden de la jugada fijaros que yo estaba aquí pensando F4 y luego torre E3 pero he visto dama por D3 oye pues funcionaba al revés torre E3 primero y luego F4 bueno esto que 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 como 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 cuando 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 porque bueno es que no tengo otra para no perder ¿no? que es esta y todavía aquí me puedo no tengo otra y ahora tendré que hacer esta para rey E4 o rey E5 la oposición diagonal el rey E5 o me voy a por aquel peón es tuyo por concepto que será la oposición diagonal ¿no? mira tú que equipo más antipático ¿no? ¿cómo me está aquí? bueno voy a hacer la oposición otra vez normal voy a hacerle la diagonal el otro lo alcanzo siempre que lo avance ¿no? y aquí le voy a hacer la oposición a distancia y aquí le voy a hacer la oposición bueno aquí ya no sé voy a hacer la oposición normal me está me está molestando mucho este 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 hombre se está pasando del listillo y ya podían aquí darme que llevo cuántas jugadas llevo acertadas un montón me vengo aquí todavía estoy a tiempo de pillar ya está déjame déjame vivir hombre pero bueno déjame por favor bueno 10 puntos me han dado por este era duro hay que mezclar aquí oposición normal que es que dante una casilla del rey y oposición a distancia siempre casillas impares un tema matemático de los finales de peones un tema que no bueno que no es sencillo qué pasa aquí si hago hack y me como este ah que me hacen ahí pero yo hasta aquí este que le voy a dar más de con hack que no acunda el pánico por favor por favor por favor qué difíciles son estos aquí con solo torres no problemas con solo torres a veces muy feo voy a protestar de hecho voy a presentar una queja a chess.com porque me pone problemas muy difíciles y además con solo torres que puede haber aquí muchas posibilidades se me ocurre se me ocurre rey de 4 rey b7 torre a4 en realidad en realidad torre a4 directo la dc también es interesante porque no no está amenazando hay alguna cosilla pero no parece oye si te vas con el rey a b6 jaque que está ahí el tema de los rayos x jaque 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 tengo por ahí algún otro jaque aquí vamos presiento que es esta la verdad por 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 concepto y ahora es este jaque tiene que ser jaque 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 doctor de a7 y le doy jaque ahora con la otra torre vaya donde vaya ahí está ahí está ahí está ese problemilla oye que yo quería llegar a los dos 400 por lo menos a las 7 me quedan 15 minutos a ver si lo consigo bueno aquí tiene aspecto de alfil por d4 jaque no pero estoy viendo una mucho mejor que esto repole 7 y luego f6 que tengo hija que es esta oh no por qué por qué repetimos no por qué mirad alfil g5 directamente sin tanto f6 no 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 cuál era entonces aquí 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 no no y ganaba la mía por fin mira al alekin bugoyubo me sonaba la partida esta la verdad f6 no vale por f6 no vale por no y por ac6 aquí esto es lo que yo había visto aquí yo pensaba que ya ganaba aquí aquí no no ganaba bueno que le vamos a hacer he calculado mal tengo derecho a equivocarme no sí pero lo que no tengo derecho es a no llegar a los 2400 en unos minutos así que Luisón por favor por favor Luisón hombre no hay acá bueno estaba pensando en alfil h7 en alfil h7 ¿no? y como esa torre en el parto de risa otro patroncillo ahí para ganar material ¿no? venga que estoy a 20 puntos Luisón que estás a 20 puntos Luisón que estás a 20 puntos no puedes fallar no puedes pero ¿por qué no puedo? si puedo si puedo juraría aquí no tengo otra que esta ahora es cuando está el tema ¿qué pasa? rey por c7 rey por c5 rey por rey a b7 rey d6 entonces sospecho no pero no a ver iba a ser aquí rey c8 y por c5 sí 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 que no tenga la casilla c7 que no tenga la casilla c7 para su rey me ha gustado este lo tengo yo que anotar en algún sitio que no se me olvide muy bonito este oye me lo voy a descargar fijaros lo que hay que hacer mira voy a poner la pantalla completa os gusta un ejemplo digo pues mira me lo descargo ala ahí lo tengo ya en mi ordenador ya me lo he descargado voy a cerrar aquí que me ha abierto otro programa al descargarse pero ya está bueno que estoy cerquita que estoy cerquita vámonos 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 ¿qué es esto? pero bueno aquí draw no tabla no bueno tabla ¿cuál es la gracia de este final? ¿soy yo negras o qué? no entiendo soy blanca pero esto no lo puedo ganar en la vida porque me están amenazando el peón pues lo avanzaré gran caballo es 6 jaque rey f6 me lo comerán no entiendo no entiendo este problema porque soy blanca y no tengo nada que hacer más que avanzar el peón no me voy a hacer ah que me quieren ganar que dolor que dolor que dolor que dolor esto me pasa por no pararme por no entender decía ¿qué pasa? soy aquí aquí claro pues mira yo es que me iba a colar ahí yo lo que había visto era colarme directamente cuar rey h6 alfil f7 claro y coronar y alfil por y rey g7 pero claro es que me estaba dejando me estaba dejando su caballo ¿no? bueno venga no pasa nada no pasa nada todavía 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 hay que ir mucho 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 esto tiene que ver con un caballo de 4 ¿no? o puedo hacer alfil g4 primero alfil g2 y caballo de 4 que en realidad no está mal caballo de 4 ¿qué me hacen? caballo por d4 dama por h1 caballo f3 pero alfil g4 ahí ¿no? pero igual igual me dan ahí algún jaque creo que alfil g4 primero y luego caballo de 4 tiene tiene como más veneno ¿no? lo voy a hacer a riesgo de equivocarme a riesgo de equivocarme caballo de 4 caballo por d4 dama por g2 venga, 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 venga que me quedan que me quedan 6 puntos vamos por favor por 6 puntillos venga dámelo por bueno dámelo por bueno venga, venga, venga qué posición oye, ¿qué pasa alfil f3? hack y me como la torre no, alfil f3 hack a la descubierta y me como esa torre por alguna razón no es ah, ya la veo ya la veo ya lo veo es hack aquí para tener el hack en h3 este yo creo que me ha salido a mí en alguna otra ocasión en esto oh, 2400 venga, vamos allá vamos allá la verdad me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde muy lejos y mi voz no te toca parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cierrara la boca como todas las cosas emergen de los sueños ¿cómo era Neruda? ¿no? Neruda ¿cómo era Neruda? ¿cómo era Neruda? caballo e6 alfil por g2 torre por g7 hack rey h8 y no tengo nada ¿por qué piensas eso, Luisón? ¿qué necesidad tienes? ¿y si hago la buena? si hago dama e2 porque yo estoy amenazando ahí el alfil de g6 es que claro dama e2 estoy aquí mirando dama e2 porque tengo luego por ahí un caballo por f5 o sea un torre por g7 y una descubierta tengo tengo cosas tengo cosas tengo cosillas incluido ¿por qué no? caballo por c6 me quito me quito la dama luego y gano ahí con la calidad pero no tiene dos peones por la calidad cuidado cuidado Luisón que eres muy entera y yo tú ¿qué pasa si hago dama e2? o sea me gusta dama e2 porque amenazo descubiertas pero voy a hacer dama e2 oye que me gusta según eso gana también dama e1 bueno dama e1 me dejo el hack me gusta este y ahora torre por g7 bueno venga poquito a poco pasito a pasito bueno ¿qué hacemos aquí? torre g5 como defiende el mate si está clavado el peón de f pues mira ni he visto esta para para que veáis que nivel voy gastando para que veáis el nivel que voy gastando no he visto g6 no he visto g6 vamos buah yo había dama f6 aquí la verdad no porque me comen el me comen ahí pues si haces alfil d5 y me dejo de tonterías ¿qué pasa? ¿no estoy ganando aquí? un puntito un puntito que además no me merezco o sea yo sé que no me lo merezco pero bueno que eso no quiere decir nada que jaque bueno aquí es un tema de enfilada contra contra la dama esta ¿no? para ya intentar que coma con el rey es decir yo voy a hacer esta bueno aquí ¿qué quieres que te diga amigo mío? que me lo como ¿no? y esta y ahí viene la enfilada ¿no? rey por e4 dama por g2 y es una enfilada venga dos minutitos yo he dicho que iba a tener más de 2.400 parece que voy a cumplirlo y todo ¿no? increíblemente ¿qué pasa si hago la buena torre e8 o dama g3 ¿no? me gusta para hacer descubierta torre e8 es un poco molesta porque ¿qué hace él con su torre? y luego ya me da la opción de tener mil jaques no vale que me cambie dama porque tengo una enfilada y me como su torre torre e4 la verdad es que amenazando dama e5 también parece bastante pero bueno torre d5 o torre d5 también la pueden hacer a torre e8 torre d5 pero bueno jaque tiene que ir a a e6 tengo dama c6 luego pero como creo que va a ser esta bueno esto ya lo hemos visto la enfilada ¿no? el jaque aquí me como la torre y me quedo tan ancho poquito a poquito falta un minuto un minuto falta para la para la hora de show y estamos ahí intentándolo ¿no? ¿qué pasa aquí con dama por h2 jaque 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 mate este es un patrón que explico en uno de los de los artículos bueno este problemilla ja 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 este problemilla es mucha tela este problemilla es mucha tela yo creo que aquí ¿cómo hago? aparte para ganarlo no puedo mover el rey porque no puedo dejar que me hagan g5 o sea aquí es como mover el caballo esa es la clave con los peones avanzados si llevo el caballo f3 creo que lo consigo ¿no? nada más controlo g5 creo que la clave está en llevar el caballo f3 pero previo jaque ¿no? caballo d6 e3 caballo f7 jaque caballo g5 y luego me vengo yo creo que va a ser esta vale y ahora quiero llevarlo a f3 entonces doy este jaque doy este jaque y lo he dicho bueno también no me vengo aquí oh ¿qué ha pasado? que he hecho mal bueno me han quitado solo un puntito que he hecho mal a ver ¿cómo era? aquí aquí jaque aquí 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 y aquí ah claro lo que mate más bonito no lo había visto que bonito que bonito que mate más bonito me lo voy a descargar este ah mira estoy ahí en pantalla que veis como descargo voy a poner la otra ahora un rato que es mucho más bonita no diga este no que bello que bello este este a ver que le voy a dar a guardar bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿hemos fallado? no pasa nada son las 7 de la tarde aquí en España tengo 2.427 y quiero ir hoy quiero llegar a los 2.500 mira me lo voy a poner difícil queda una hora de show me voy a poner el reto de llegar a los 2.550 ¿no? 2.500 2.550 pero si me salen estos tan difíciles no quiero seguir jugando no quiero jaque jaque a ver aquí la cosa es que ese rey está un poquito mal en 12 esto es para ganarlo ¿no? queremos ganar queremos ganar mire que tal caballo por b4 a dama por c5 ah no pero tiene rey por c5 a caballo por b4 caballo por b4 tiene rey por c5 pues por eliminación si no es que jugar a veces en estas posiciones lo de la eliminación funciona bien por ejemplo caballo por b4 no vale por rey por c5 al jaque en g1 rey b5 y no gano porque entiendo que tengo que ganar las tablas no parece que sean muy complicadas entonces un jaquecito habría que intentar y no tengo mucho más que un jaque en g1 porque en e5 va a ser difícil coordinarme después de rey d5 jaque en g1 que no venga cae 3 rey d5 y ahí habrá que ver claro claro luego tengo descubierta es jaque jaque y ya tengo la descubierta cuidado cual tiene pero me voy a dar otro jaque no otro jaque no que te hace un coche así con el caballo aquí cuidado que si me quedo con dos caballos son tablas si hago caballo el 4 que era mi primera intención y rey c7 si tuviera el otro caballo podría hacer caballo de 5 jaque ahí pero no pues pues habrá que verlo caballo de 5 jaque rey c7 no tienes caballo b7 jaque que no sirve por dama por b7 tienes rey c4 aquí muy bien tienes un rey c4 tengo un rey c4 muy molesto que creo que no tengo nada más que jugada rey c4 ahora si porque no le doy este jaque y me quedo con caballo no he ahogado ni nada que bonito este me ha gustado mucho este problema me ha gustado mucho este problema me lo voy a descargar también ahí va cierro aquí el programa y me abro un programita cuando descargo pgm bueno 2435 y no tengo la menor idea bueno si torre 2 y luego amenazo torre por g2 en realidad y si dama de 1 no sé parece un poco triste entonces me pongo a pensar pero porque torre 2 torre 2 hay que hacerla esto hay que hacerla y ahora aquí me paro y pienso alfil c8 me gusta fíjate alfil c8 mira que jugada más tonta porque amenazo caballo e3 no sé si hay algo mejor tipo torre 0 no creo creo que es esto me he precipitado me he precipitado cual era cual era ah claro vaya tela voy a ver aquí el el análisis p4 que pasa si hago aquí aquí alfil c8 dice que no que c4 que me dejo c4 eso es lo que pasa por eso no es buena bueno pues mira ya me voy sabiendo algo pero que a los 2 550 es mucho porque mira ya a la hora que es no 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 bueno bueno aquí queremos entrar con nuestras piezas eso es lo que queremos hacer aquí hay un alfil a 4 incluso diría que hay un alfil a 4 creo que luego hay un tema de dama por a6 pero como va a haber dama por a6 yo quería hacerle dama por a6 y luego torres por d4 vaya como veo yo esto no será sería excesivo y luego y luego y y y y y y y a y complicado este es complicado hay aquí muchas ideas que entran en juego muchas ideas hay que ver primero las líneas forzadas que no se te olvide eso que son D6 D6 tiene poco de forzada ahí tengo un jaque y luego un jaque pero bueno 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 tengo un jaque en g7 no tengo este jaque y este jaque ay no por qué Luis O por qué has hecho esa jugada tan mala no sé por qué era mal había que hacer alfil a4 y luego dama por el 6 seguro seguro esto es lo que había que hacer yo he pensado dama g7 y me como la torre y digo y si dama e7 había entonces el alfil a4 y el rey d8 por qué no valía lo que yo había pensado mira este me está dando ventaja pero claro no tanta esto es lo que había pensado yo jaque ah es que está defendida la dama por la torre esto es lo que no he visto que está defendida y ya está y no hay más problemas no hay más problemas oye que no me he ido a twitter no bueno bueno no a twitter hombre por favor vámonos a twitter a ganar aquí a repartir suscripciones diamante por doquier vámonos aquí a twitter a regalar suscripciones diamante por doquier que llevamos ya bastante de show así me relajo yo un poquito no y son no se chupa el dedo me dice pero bueno no vamos a reclutarlo y le voy a poner hasta un corazoncito pero este también aquí viendo sufrir al maestro luisón y perdiendo horas de sueño para el turno de noche seguro que luego pierdo de lo de táctica por el sueño retrasado merezco una compensación y si cuela cuela bueno no ha estado mal en podría ser tú uno de los ganadores desde colombia con la casa sola y en vez de armar una fiesta sin permiso de mis padres entró a twitch a ver el reto táctico del maestro luisón vaya 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 que no has puesto la url que sabes que nos gusta y no hagas fiestas en casa sin los papás no me negarán que buena foto capaquine listo para demostrarnos quién es el jefe de la técnica de la táctica en ches tv vamos todos a twitch.tv chescom es bueno aún me está de tiempo para ver a capaquine resolviendo táctica por twitch.tv chescom es cierto que están a tiempo todavía incluso disfrutando de tácticas impresionantes con el gran fm capaquine en twitch.tv chescom es cierto que están a tiempo todavía incluso disfrutando de tácticas impresionantes con el gran fm capaquine en twitch.tv pero por favor como podré pero pero no puede ser me ha llamado villano analítico que tengo cara de villano analítico si me pagaran por disfrutar y aprender de los directos de luisón en twitch.tv chescom es sería rico no el amigo cierto bueno aquí viendo el reto táctico vamos a yo creo que aquí dice que no me creías mis casi dos mil novecientos luisón acá tenés la foto y todo muy bien sí señor 17 horas y 24 minutos el tipo durísimo no lo voy a comprobar dónde está tu nombre de nick porque no hay fotos ahí sí seguro que no todo el mundo es tan malo como yo momento épico vamos todos a ver el reto táctico sí señor ahí han puesto el momento épico bueno pues aquí alguien tiene que ganar y más de uno no vamos a a mí me ha gustado a mí me ha gustado le voy a dar una suscripción diamante al de que si cuela cuela yo creo que ha colado a colado por ingenioso diseño y javier murillo le vamos a dar porque dice que iba a hacer una pie la casa sola y en vez de armar una fiesta sin permiso de mis padres entro a twitch a ver el reto táctico por haberte portado bien por haberte portado bien te vamos a dar también y que no me entere yo de que haces una fiesta en tu casa javier ahora después volveremos a regalar alguna más ya sabéis que esta nueva que éstas no van a ser las únicas suscripciones diamantes y vamos a subir este elo por favor ya está bien hombre ya está bien aquí el hack que tiene que ser en g6 porque si no tiene que ser en g6 aquí no calculo nada porque son forzadas aquí me tengo que parar pero en realidad yo creo que la dama hay que integrarla con dama efe 7 que a peón por ahí dama g4 lástima que me hacen rey por peón si no se que es muy bonita todo por h6 que beautiful beautiful pero aquí puedo explorar esa idea igual hay algo más fácil con dama efe 7 que es la que se va de la mano luisón dama efe 7 y si te hace al fin g6 le haces torre 5 y a lo que venga también torre 5 yo creo que es dama efe 7 y aquí importante digo yo esta jugadilla ese pequeño jaque ahora tenemos torre por f5 jaque aprovechando la clavada del peón y ahora aquí hay varias la verdad no me gustaría equivocarme en un momento como éste pero veo g3 no tiene otra que rey h3 y torre h5 jaque igual hay varias para ganar aquí ya pero me gusta esta g3 rey h3 igual hay que encontrar aquí el mate preciso pero yo que se esto parece muy oh había que encontrar el mate preciso bueno aquí estoy ganando rey h3 esto es rey h5 pero un por dama por h5 mate vale que tiene dama por g3 y a lo mejor tenía mate antes a ver cuál es la que me dice me he enfadado con el se me nota eh estoy enfadado con el entrenador de táctica es un abusón lo he sacado todo aquí vale había mate en 2 y no lo he dado pero la otra ganaba también vamos a por otro anda vamos a por otro luisón me he enfadado me he enfadado y si aquí pierde pieza de alguna manera tipo clavada del f5 f5 jugando contra la pieza que defiende a d5 al fin por ah va por d5 ya está luego no hay no hay un hacke bueno buscan nada bueno lo que no lo que es lo de los 2.500 va a ser otro día lo de los 2.500 va a ser otro día amigos a ver yo me voy tú comes en c5 y te hago torre por f3 torre por f3 no lo sé porque no hago dama g6 directa y ya está luego tengo por ahí un un algo la otra es alfil e6 dama por c5 y me quedo con dos piezas menores por torre pero no no parece bueno tengo ahí torre por f3 y dama g6 puede ser ¿no? tranquilamente alfil e6 dama por c5 torre por f3 g por f3 dama g6 pero es que no me estoy quedando con demasiado ¿no? dama por e5 h6 no me estoy quedando con nada de ventaja complicado amigos luego está dama e6 que no la estoy aquí considerando hombre pero ¿qué pasa? porque no consideras dama e6 que tiene ventaja de calidad ahora mismo en el tablero no te pueden cambiar dama dama e6 dama por c5 dama g4 dama g4 caballo e1 me como el de g5 un momento y a dama c4 jaque y dama f1 torre por f3 bueno bueno ahí un poquito ahí bueno poco a poco poco a poco por favor sin prisa no me deis prisa que lo llevo muy mal no de las prisas y ahora ¿y ahora qué? oye ahí hay un mate en e2 ¿no? quiero decir ¿qué pasa si hago esta? y a mí me enfocaba en e2 un puntito me han dado ahí un puntito de pena ¿no? como diciendo venga Luisón que esta era de broma que esta era de broma esta era que si no la adivinaba pues quedaba muy mal lo que pasa aquí torre c8 torre por c8 dama por c8 al fil a a f8 y al fil a h6 tiene dama e7 y jugaditas ahí para defender ¿no? si hago al fil f3 y me como el de b7 y ya está y me parto de risa que es que al fil f3 me hacen dama e8 y bueno pero dama por b7 entonces ¿no? ¿qué pasa al fil f3 y como en b7? ¿qué inconveniente le veis? estoy aquí yo calculando todos los mates pero pero que no hay tantos mates porque la dama viene a defender repito torre c8 torre por c8 dama por c8 al fil f8 no tengo c5 porque protege el caballo pero tengo h6 pero que me la da muy defiende ¿qué pasa si hago esta jugada? ¡ah! era esa ¿eh? pensabas que no la iba a ver ¿no? ¿qué pasa si ahora cambio dama y como en b7? bueno y todavía sigue pero todavía sigue hombre por favor un poco de respeto ¿eh? un poco de respeto esto no se hace hombre a ver dama indefensa por ahí por h3 ¿qué podemos qué podemos hacerle a esa camina? tenemos también algo tipo 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 caballo de 4 bueno tengo ahí siempre las intermedias ¿no? mi dama está defendida tengo combinación siempre de caballo de 4 dama por d7 y caballo por f3 jaque y luego me como su dama he ganado un peón nada más la verdad no sé si es suficiente no sé si es suficiente o quieren algo más aquí estos señores que ponen que programan estos 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 problemas ¿no? pero yo haría caballo de 4 y la voy a hacer ja jaque al rey hombre eh no tengo 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 esta increíble que amenazo torres por f1 mate oye que se ha ido la voy a hacer de 7 ahora me la estoy encontrando que da gusto te estás pasando ya de listo eh bueno como habéis visto lo tenía todo calculado desde el principio no he ido encontrando jugada por jugada ¿no? no lo tenía todo muy bien calculado muy bien calculado esto es así ¿no? se calcula bien y ya está el ajedrez es así de de beautiful el ajedrez es así de beautiful bueno tenemos dos posibilidades alfil por h2 que no me gusta y dama h4 que me parece interesante dama h4 y lo sacrifico todo ahí en g3 sacrifico hay un par de piecenillas un caballo primero luego un alfil luego como con dama el rey viene a h1 y ahí me pongo a pensar venga vamos allá dama in aquí sacrifico primero el caballo luego el alfil aquí como con dama y aquí me pongo a pensar bueno no me pongo tenía mate claro tenía mate que no había visto el mate no había visto el mate si el rey h1 seis puntitos pues venga vamos allá vamos allá oye que esto que es dama por h7 y torre por h5 mate pero bueno hay cinco puntitos esos son de los que hay que adivinar súper rápido para aquí cuál es la descubierta amigos si es que la solución es una descubierta tengo dama h6 también dama h4 está claro porque claro me gustaría hacer torre g4 pero no 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 es eso hay que dejarlo que se venga para g5 en todo caso tipo torre h7 tipo torre h7 bueno tengo torre d7 también pero muy vulgar y me como su dama pero seguro que hay un mate que me estoy perdiendo con torre h7 torre h7 jaque rey g5 dama g7 jaque rey h4 torre h4 jaque algo así ¿no? ale que tengo torre d7 y me como su dama ya lo sé y aquí no es jaque voy a hacer esta tenía que haberle comido la dama y ya está hombre ya está cómete la dama y deja no mira 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 esa pues yo quiero ver esta porque a mi ah bueno que era mate en 2 o que ah que era mate en 2 que no he visto que no he visto un mate en 2 entonces ni compruebo yo voy a ir a comprobar ahí cosillas pero si no ves un mate en 2 Luisón que quiere que esperas chaval al fio g5 y que os parece pero es que al fio g5 en realidad me molesta rey f7 sin hacerme caja ah no pero tengo dama dama entonces es al fio g5 ¿no? no 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 es victoria porque alfil g5, h por g5, dama por g5, rey f7, dama g6 jaque, tiene rey e7, y f6 jaque ahí, pinta bien, pero no pinta tan bien. No pinta tan bien, venga, esta hay que concentrarse y sacarla. Ya está. ¿Qué tengo de más? ¿O qué tengo de menos? Tengo piezas de menos. Dama h4, dama h4, es como muy qué sé yo, yo qué sé. Yo en esta posición jugaría caballo d2, va a sacar la otra pieza ahí y luego pienso, ¿no? Lo cual puede parecer muy triste y de hecho, no digas. Uy, caballo por f8, dama por f8, dama g6 jaque, rey e7, dama e6 jaque, rey d8, y falta ahí algo para ganar, ¿no? Caballo por f8, rey por f8, dama jaque, doy jaque, dama e6, pero va el rey a de 8, el otro alfil no entra. No sé, ¿qué me decís por aquí? ¿Me dais pistas a quién? Dama h4, rey f7, dama alfil g5, lo que me estáis diciendo. Dama h4, rey f7, alfil g5 jaque, pero es que no es jaque, alfil g5. Pero sí, dama h4 es una de las jugadas candidatas. Pero tengo muchas dudas, muchas. Tengo muchas dudas, amigo. Y empiezo a estar cansado. También lo reconozco. También lo reconozco. Y alfil g5 directa, rey f7. Si tuviera ahí alguna jugada buena de alfil. Aparte, alfil g5 me comen también. H5, ¿no? Tiene que haber una idea que no me está viniendo. Tiene que haber una idea que no llega. No. Está pensando de pronto caballo por g7, ¿no? Alfil por g7 y dama h4 jaque, pero se va a f7 y ya está. Pues ese me está trabando mucho. Luego, luego resulta que son soluciones muy sencillas. A veces la de los problemas que no sacamos, ¿no? ¿Qué pasa si le da a uno la bombillita? Nunca lo he hecho. ¿Te quitas él? Es como que te den una pista. Por lo menos no pierdes él, o si es así, ¿eh? No lo sé. Nunca lo he hecho, la verdad. Oye, lo voy a hacer. A ver si me quitas él. Lo tengo dos. 24,56. Está diciendo que haga esa. Pero ahora, ¿qué va a pasar? ¿Voy a perder él o no? Sigo sin ver el mate, ¿eh? Sí. Gracias por ver el video. Ni con pistas voy a sacarlo, que prácticamente me han dicho a la primera jugada. Pero bueno, por lo menos esa función es curiosa, ¿no? Pero ¿y ahora qué hago? El F6, miren, yo tengo que estar muy ciego ahora mismo. Yo creo que tengo que estar muy ciego. Oye, ¿le puedo dar otra vez aquí? Y me la dice, pero ¿y no pierdo hilo? Yo lo doy mate ahí en el F6. Ah, pero si pierdo hilo. Yo estaba aquí haciendo esto, estaba aquí indagando. A ver si podía, bueno, igual, lo iba a perder el hilo igual, ¿eh? Resuelto con una pista, me dicen, pero pierdo 8 puntos. Claro, hombre, entonces esto no interesa. No, no, no me interesa. No, señor. Estoy viendo alfil C3, jaque. Alfil C3, pero claro, ¿qué pasa si rey A3? Ese es mi problema. Quizá torre por el 4 primero. Y luego un dama. Ah, amigo, que tengo un dama B6. No era lo que yo pensaba, era otra cosa. Era esto. Este mate. Bueno, ahí hemos recuperado los que hemos perdido en el anterior. Vamos a intentar llegar a los 1500, por favor. Con la ilusión que me hace. Bueno. Aquí está perdido por las casillas negras. Si hago caballo G4, me dan el mate de la coz. Y entonces se puede liar aquí una mamón. Entonces habrá que hacer alfil C4. Pues está perdidísimo, ¿no? Hay que hacer esta. Ahí está. Igual hay que algún caballo F5 o algo sea mejor. Pero esto no... ¿Cuál era, Luisón? Por ir rápido. Ah, que hay otra ahí. Tome por... Venga, va. Ya está. ¿Cómo se defendía al caballo G4? Porque la verdad es que aquí... Caballo G4 era muy... Ah, que me estoy dejando. Que hay un alfil en C8. Bueno, 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 bueno. Claro, cuando ya... Cuando ya llevas dos horas... La cosa se pone más difícil. Es el más difícil todavía. Y ya aquí no doy... Como se suele decir, no doy palo al agua. No, no doy... Ni siquiera es esa la expresión. Fijaros si no doy... Títere con cabeza. Eso no dejo. No dejo títere con cabeza. Bueno, hack en algún sitio. ¿Qué pasa si me como el caballo? Ah, que me amenazan por ahí algún hack. ¿Y? ¿Qué pasa si me como ese caballo? ¿Pero por qué tengo yo que calcular aquí tantas cosas si tengo comerme ese caballo? Que me dan mate en HC. Guau. Que me dan mate. Bueno, pues entonces hay que dar un hack. En fin, el H4 tampoco tiene mal aspecto. Porque paro los hack. Y amenazo a dar uno ahí bastante molesto, pero... Dama C4... Es que claro, Dama C4... A lo mejor es Dama B3, ¿no? Para poder entrar luego por ahí con la Dama, claro. Pero se van a cubrir. Mira, Dama B3. Rey G7. Torre G1. No hay que ir a C4 para que la Torre D2 esté defendida. Hay que hacer Dama C4, hack. Guau, qué complicado, ¿eh? Qué es mejor. Fijaros que es complicado, ¿eh? Porque... A Dama B3, Rey G7... Torre G1, hack. Me hacen caballo G3. Y al fin por G3 tiene... Torre por E2, hack. Cosa que si tengo la Dama en C4, no lo tiene. Hack. ¡Ah! Qué dolor. Estoy ya muy cansado, amigo. Estamos ya muy cansados para resolver. Sin palabras, sin palabras. Era así de sencillo, difícil. Depende de cómo queráis verlo. A ver este, creo que... Si yo hago torre F7, me hace Rey G3, luego no tengo un hack en G6... A ver, que aquí la cosa es... Está en F3 y en los hackes con las torres. A ver cómo lo gestiono yo todo eso, dando el hack con F6. Torre F6, ya está. Hackes y Rey E3, Torre E7... No, si Rey E3, me la... Como el... En el fin. El Rey G3, por Rey G4... Me da igual, hago caballo con F3... Espero que esto sea... Que esto sea cierto, ¿no? Bueno. Ya hemos subido ahí un poquillo. Hemos... ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué me quieren ganar de nuevo? ¡Oh my God! F4 y luego torre... C3. Bueno, para meter la torre rápidamente en juego... F4, te ataco... Me comes con alfilo, me comes con peón... Pero te hago torre... C3... Y como paras, torre F8. O sea, F4 a lo mejor tiene que hacer dama 8... Pero me comes... F4. Torre aquí. Bueno, venga, vamos... Ahí otra vez, acercándonos... Pero ya tengo 15 minutos nada más, amigos... Y esto no es... No es tan fácil. Y aquí la que me gustaría hacer... Sería caballo F3, intuitivamente. Tiene que ser todo hacke, ¿no? Por aquí, pues ha comido por ahí algunas cosas. Así que si tiene que ser todo hacke... Caballo F3... Sí, pero no, 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 no... No es tan sencillo. Entre otras cosas, porque caballo F3 creo que tiene incluso... Rey H1, ¿no? Creo que es caballo E2, jaque... Alfil por F2... Jaque, jaque, jaque... Bueno, venga, venga, vamos, vamos, vamos... Este es otro patrón típico, ¿no? El alfil ahí quitando la casilla y... Y nada más, nada más. Oh, y un finalito ahora, ¿no? Con lo cansado que estoy ahora en un final, no puede ser. Bueno, y soy blanca, ¿no? Y estoy ahí coronando... Las cuestiones que tengo hackees... Las cuestiones que tengo hackees... ¿Cuál es aquí la clave? ¿Cuál es aquí la clave? Por esto es Rey H1, ¿no? Torre H1... Torre por C7... Torre D1, jaque... Rey C5... No lo veo... No lo veo... O sea, hay que incorporar un D6, ¿no? De alguna manera, pero no sé... Bueno, ¿qué pasa? D6, peón por Torre H1... ¡Claro! D6... Le quito la casilla al Rey... Para ahora hacer Torre H1... Y cuando coma... Y cuando coma... Y yo le de jaque... A Rey C5 jaque... Ya no tiene la casilla que me estorbaba ahí para ganar... Sí, señor... Me ha gustado resolver este... Me ha gustado... ¿Esto es porque dicen que el ajedrez sirve para divertir? Pues sí... Mira qué divertido es... Mira qué divertido... Mira cómo me divierto, hombre... Y aquí es C5... Si me comes con este... Hago A5 y A6... Si me comes con el otro... Bueno, aquí también hay R4... Tranquilita... C5... Si no haces nada... Es el problema... Si haces G4... ¿Qué pasa? C5... G4... A5... Juraría que es así... C5... Esa es la que menos... G4 me molestaba mucho más... Porque aquí tengo esta... La tengo esta... La tengo esta... ¿Cómo? Vengo... Y paro tu peón... Y bueno... Bueno... 2, 4, 86... Lo imposible parece posible... Lo imposible parece posible... Lo que pasa es que aquí... Con esos dos alfiles... Que es que me quieren dar mate... Incluso... Y me están coronando un peón... No... No puede ser... No... Pero bueno... Esto es un suplicio... No vale... O sea... Que me están coronando un peón... Ahí en G1... Bueno... Estos son de estos que hay que... Que hay que dar el hack... Y ponerse a pensar... ¿No? Habrá que dar el hack en F2... Porque como lo de por ahí... Creo que... Estoy apañado... O luego tengo hack... Por ahí varios... A lo mejor luego hay un ahogado... O algo... Ojalá... Porque lo veas tú... Yo creo que este hack... Tiene que quedarlo... Y pensar luego... Porque... Es que me están coronando... Esto lo hago... Y ahora pienso... Y ahora casi que torre B2... Porque no puedo... Si me lo como... Me hacen alfil C3 hack... Y luego ahí... Si me voy para acá... Hack... Esta es única... Aquí sí podemos pensar... No tengo combinaciones de ahogado... Con torre A2... Porque me coronan... Torre por G2... Pues no tengo ni idea... ¿Cómo salvo esto? Es que me están coronando un peón... Es que si me lo como... Viene alfil C3 hack... Ah bueno... Pero... Pero... No... Rey B1... Aquí tengo que comer y buscar el ahogado... ¿No? Aquí tengo que comer y buscar el ahogado... Es que no hay otra... Torre por... Alfil C3... Rey B1... Torre por G2... Alfil C3... Rey B1... Es que alfil por E4... Torre C2... Rey B3... No hay otra... No hay otra... Tengo... Quizá... A ver... A ver... A ver... Luisón... No tiene... Eh... Rey B3... Seis C1... Va... Tengo que entrar aquí y buscar... No... No veo más... No... No tengo... Torre B1... No lo tengo... Que me vas a dar mate... Tengo que hacer esta... Y... Ya está... Y son forzadas... Tengo que hacer esta... 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 Y ahora tengo que hacer esta... Y me ahogo... Ahí... Alfil por C2... Es ahogado... Que trabajito... Que trabajito... Me ha costado... Venga... Que quedan 5 minutitos... Y estoy a 9 puntos de llegar ahí... A este... Y además... Este problema... Si os digo la verdad... Me ha salido antes... Y lo he fallado en algún momento en mi vida... Lo he fallado ya... Este problema... Este problema... Lo he fallado ya... Me da mucha rabia... Pero sé que lo voy a fallar otra vez... Porque era un lío muy grande... De cómo comer en D5... Si comer primero... Si comer en D4... Este me salió a mí ya... ¿Qué pasa? Si como en D4... ¿Cuál era la diferencia? Que no me acuerdo... O no sé si yo dije un dama... Un caballo F5 muy feo... Y perdí... ¿No? Porque vi un caballo F5... Para abrir la columna G... Este no... Me interesa casi fallarlo rápido... Para intentar ir a otro... Porque presiento que este no lo voy a sacar... Porque caballo F5 era un... Caballo F5 no puede ser... Caballo F5 no puede ser... Que lo comen en C7... Y... Yo qué sé... Y te vas... No tengo ni idea... La verdad... La verdad... Se ha comido ahí... Sí... Sí... Bueno... Este lo he fallado rápido... Porque... Sabía que no iba a acordar... A ver cómo era... Caballo F5... Y todo... Ah... Que se quede... La dama atrapada... Pues fijaros que me ha salido... Y no lo he conseguido averiguar... Y este ya me había salido... Tiene tela... Bueno... Tenemos ahí... Alguna... Cosita en C5... Alguna pequeña combinación... Pero que no tiene pinta... Que vaya a ser... Un tipo caballo por C5... Pero me hacen torre por E3... Estoy muy cansado... Tenemos también caballo por D6... Interesante... Pero es que... Tiene siempre torre por E3... Muy dura... Caballo por D6... No tiene torre por E3... Porque hago caballo por E8... Caballo por D6... Dama por D6... Quizás... Y alfil por C5... Y si se vuelve a la misma casilla... Tengo un D6... Pues voy a hacer caballo por D6... Bueno... Y aquí era cuando yo me equivocaba... Si no hago alfil por D6... No... Venga... Vamos a intentarlo... Queda muy poquito... Pero hay que intentarlo... Aquí tenemos que dar primero... O no... En realidad... Jaque... Peon por... Peon por... Y jaque... Vienen a ser equivalentes... ¿Qué es primero? ¿Dama H5... Jaque... O Peon por... Esto me recuerda... Greco hizo ahí... El sacrificio este típico... En una partida... Y había luego un mate con la dama... Pero no... Aquí entiendo que Dama... Jaque... Seguimos juntos... ¿Cuál hago primero? ¿Cuál hago primero? El peon por hacke... Y... O... Por quitarle posibilidades... Debería ser esta... ¿no? ¡No... ¿Por qué...? ¿Por qué me haces esto ahora...? ¿Por qué 표현es bajo esto...? ¿Por qué me haces esto ahora...? ¿Qué era esa? Ah, claro, el típico sacrificio, claro, no hay más. Vale, ¿qué le vamos a hacer? Venga, no pasa nada, no pasa nada. ¿Verdad que me dicen algo por ahí? ¿Qué me dicen por ahí? Ah, bueno, que por aquí va a haber un... Vale, que vais a tener más ajedrez ahora después de mí. Que vais a tener más ajedrez, así que vamos a intentar. Ir con este y se acabó. Bueno, este es el típico. En que me vengo aquí. Me vengo aquí. Este me ha salido también, pero este lo he estudiado yo en su día, ¿no? Y... Un momentito. Hackeo. Bueno, pues... Pues, pues, pues... Retransmita Shadow, ¿qué estáis diciendo? En realidad, ¿no? En realidad, retransmite un amigo mío que ya conocéis muy bien. A ver si adivináis quién es el que retransmite. Lo importante es que no os mováis porque acabamos esta retransmisión. Bueno, ahí lo dejamos para la próxima, ahí cerca de los 2.500. Y Shadow está trabajando, dicen por ahí. Esa me ha gustado. Esa me ha gustado mucho. Que sigue el ajedrez. No os vayáis. Quedaros ahí. Un momentito. Fijaros lo que ocurre. Fijaros lo que ocurre. Fijaros la magia de lo que va a ocurrir aquí en directo. No os vayáis aunque salga el cartel.